Bueno pues chicos ya estamos aquí, como saben el fin de semana tenemos un nuevo modo de juego del portal del ayuntamiento Nos toca la mecánica de personajes antiguos, personajes de la vieja escuela de Garden Warfare 1 Contra los personajes nuevos o de segunda generación del Garden Warfare 2 Entonces esta vez vamos a intentar defender la partida, vamos con personajes antiguos Vamos a ir rotando entre all stars, ingenieros, científicos durante toda la partida Así que sin más, vamos para allá y estamos en Zumburbia, tenemos que defender el territorio de la vieja escuela Con personajes clásicos en contra de las variantes del Garden 2 Como ahí pueden ver, la mazorca, el citrón, rosa y demás A ver, mira, 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 venga, mi primera kill tenemos por ahí Y a ver como se pone esto, ojo, 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 ojo Aquí la presión está fuerte, ojo, nada más entro y está aquí una fiesta increíble Como decía chicos, está bastante interesante la idea Personajes antiguos contra personajes nuevos, personajes de segunda generación, vaya Está divertida la mecánica, me gusta, me ha gustado la idea que han hecho Simplemente de lo que trata, o sea, se me ha hecho padre Buena idea, buena idea, vale, bien, llevamos por aquí uno Este de aquí, y oye que ya nos capturaron, eh Eso quiere decir que el equipo enemigo viene bastante fuerte O viene con la idea de acabarnos la partida, parece ser Me parece a mí que sí Así que, este se debería de morir ya, ¿no? Bien, ahí estamos Vaya partida más intensa, muchachos, vaya partida más intensa, eh Se ve que viene la gente con mucha energía Hay que intentar capturar y hacer de todo Así que, eh, vámonos Vámonos, vámonos A ver qué pasa por aquí A ver qué pasa por aquí, guau Y bueno, el tema de los aguses locos Ya sabrán que tenemos la velocidad de esta súper aumentada Y es que es una locura, eh O sea, es una locura Lo que he visto es que los citrones, ¿cómo se mueven? Los citrones, ¿cómo se mueven en este modo? Es increíble Se meten ahí en el modera, en el modo citrón ese Y es que no los detienes nunca No los alcanzas, es muy complicado Y así te va saltando, así, mira Así, o sea, se nota, se siente mucha, mucha la diferencia Me da hasta una sensación como si no hubiera mucha gravedad o algo, algo por el estilo Ya maté en ese citrón, lo dejé a muy poca vida ¿En serio se va a ir? ¡Eh! Él la cae aquí, chicos Él la cae aquí, él la cae aquí, él la cae aquí ¡Vámonos! Nivel 5, placaje múlti Pero fue el que creo que triple, eh Venga, y tenemos mejora de daño con este All-Star Oh, sí, muchachos Oh, sí, muchachos Eh, cuidado Eh, 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 eh Nos está cayendo aquí el bomba Eh, nos cayó el bombardeo ¡Ojo! Se viene una batalla bastante interesante, eh En cada jardín están metiéndose pero con todas las plantas Y hay que estar nosotros ahí, eh Hay que estar nosotros ahí, presentes Para toda esta trifulga que se está haciendo Así que, ojo, ojo Oquito, eh A ver Vale, vamos a que se quede un poquito Bien Reventamos Cuidado que nos cae un citroncillo ¿Dónde está? Es que, what the fuck Es imposible de darle En serio, es complicado Es complicadísimo Vámonos Eh, no Eh Es que no puedo Alguien ya muérase, no Alguien ya muérase, no Es inaudito Es que no se puede No se muere nadie Y los citrones es que nunca les das Nunca les das Es muy difícil darles Es que todo ocurre demasiado Y es que todo tiene Te quita mucha precisión El tema de la velocidad Ojo con la partida Ojo con la partida Muchachos Eh, eh, eh Otra vez, otra vez, otra vez ¿Qué pasa aquí? Bien No, que me mata Que me mata Que me mata Ah, citron, venga Citron de este Legendario además Ahí, pum Tristes Cañonazos Que pega eso Demasiados bestias Bueno, chicos Estamos con 12 derrotados En dos jardines La situación va un poquito Crítica O sea, no crítica Es que está muy, muy frenética La partida Demasiado, diría yo Es que mire este citron Es que, como, dime ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Sí, se mueve a una velocidad Demasiado Demasiado alta Uf Qué ve Es complicado de atinar todo, eh Mira Vale, ya ¿En serio? ¿Cuánto daño se comió Y no se murió? ¿En serio? ¿Dónde está el que está capturando? ¿Hola? Es que no veo a nadie No veo a nadie ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No veo a nadie Vámonos La triple con zombidito ahí Eso sirvió para limpiar Sirvió para limpiar Muy, pero que muy bien A ver A ver si vamos cambiando Un poquitín de personaje Igual quiero irles trayendo Un poquitín de variedad Vamos con el AC Perry Hace no mucho Creo que lo traje al canal Y mira lo que corre esto Lo que corre esto What? What? Lo que corre Lo que corre esto Con la habilidad esa, eh Vale, a ver si con esto Tenemos un poquito más Aquí de presencia Vale, vamos metiendo aquí Esto para aturdir Y defenderé Porque, ojo Que las capturas Se nos pueden Se nos pueden poner Complicadas Yo me meto aquí Yo me meto aquí A ver si reviento Oye Oye, no aguanté nada A ver, si Me planté mal Porque me planté En el centro del jardín No debió de haber sido eso Debí de haber tomado Un poco más de distancia Pero lo que quería Era que mi personaje Contara para la defensa Que contara Que había uno más ahí Es que mira Mira, es que estos son Carreritas Son, a ver quién No, es que What the fuck Cómo lo voy a alcanzar Son carreras de personajes En serio Mira, se mete ahí Y ya No lo alcanzas nunca O sea, es así Es así Y mira, los heterones Ya están allá O sea, cómo llegaron No entiendo No entiendo No entiendo No le sacan tanta velocidad Es que es impresionante Ese tema Está muy abusivo Es que no les da Beso Es una cosa Muy, muy loca Muy, muy loca Bueno, asistencia Creo que ya lo mataron por ahí Hay uno acá adentro ¿Qué está haciendo? Alguien Todavía sigue vivo El de fiesta Alguien hágale algo Por favor Mira, es que Ve esto ¿Qué estás haciendo ahí? Vaya muerte Por fin Pero ¿Vieron cuántas vueltas Tuve que darle? O sea, cuántas vueltas Tuve que darle Entonces, tenemos aquí Con esto Y ¿A dónde cree que va usted, caballero? ¿A dónde cree que va usted, caballero? Ese de hielo Este de hielo Este de hielo Ya muérase Bien Cuidado con la rusta de fiesta Ah, no, no Rosita de fiesta Es normal, me parece Pero es que Ve la que hay aquí Ve la que hay aquí ¿Cómo carajo Defendemos esto? ¿Cómo lo defendemos? Dímelo tú Dímelo tú Uff Complicado lo tenemos, eh Es que mira También la velocidad Que corre esto El problema es que A mí no me sirve De tanto correr O sea, yo tengo que defender Y pues Igual a mí como que correr No me sirve tanto Mandar aquí Ve eso El daño que tiene No veo a nadie No sé a quién Le estoy disparando Pero Alguien muérase Por favor A ver Nos ponemos en 20 derrotados El problema aquí Es la defensa, eh Ahora mismo lo que me interesaría Sería la defensa Y vamos para allá, eh Vamos para allá Aunque se atropellalos Derríbalos o algo Pero aquí sigue Carajo Alguien haga algo Juro que estoy intentando Dispararles Pero no les doy Se mueven muy rápido Esquivan mis disparos ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Partidas muy frenéticas Partidas demasiado intensas Diría yo Vamos compañeros No, 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 no Compañeros No, ya estoy aquí No, ya para qué Ya para qué llegas Ya, mejor Vete a tu casa Mejor vete a tu casa Vamos Lo congelé Lo congelé Bien Y mira Es que ya está en el jardín Pero si es que nosotros Acabamos de No, no me lo creo No, no me lo creo Muchísimo daño A ver chicos Nos ponemos en 22 derrotados La partida complicada La tenemos Bastante diría yo A ver Vamos a cambiarnos ahora Eh, venga Cientifiquín Cientifiquín El normalillo A ver cómo nos va A ver cómo nos va Eh, eh, eh A ver ¿Qué pasa por aquí? Mira Usted venga para acá Caballero Usted venga para acá Caballero Le tengo una sorpresilla A ver ¿Qué tenemos por aquí? Bien Muerte por ahí Vamos a poner por aquí Un poquitín de esto Un poquitín de esto Eh ¿Usted dónde cree que iba? Caballero ¿Usted dónde cree que va? Caballero ¿A dónde cree que va? Caballero Es por aquí esto Bien Cuidado No ¿Qué me mató? Wow ¿Qué es eso? Rompemech ¿Qué carajo? No sé What the fuck Vale, vámonos Tenemos que llegar ahí a defender Eh O sea, no me importa cómo Pero hay que llegar aquí a defender esto No le doy No le doy ¿Qué está pasando? Se mueven demasiado rápido No les atinas No les atinas nada Vámonos Vámonos En cuanto salgo me estoy tirando todas las habilidades Para tratar de llegar, eh Que mira Es que es una locura Impresionante Lo que estamos viviendo aquí Una locura impresionante La que estamos viviendo aquí Muchachos No No captures No captures Dije No Captures No captures No captures No Que no captures Dije Que no Que no Que no Que no Que no Este es compañero ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está Que no captures Dije Que no Ven acá Vámonos Dije No No capturen No No captures Dije No Me morí Ay Locura Locura extrema Locura extrema Muchachos Vámonos Vámonos Rápido 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 Eh De hielo No sé que es lo que Está esperando aquí Para morirse ya De una buena vez Viene por ahí Un jarroncillo este Este jarroncillo Me interesaría volarlo Eh No se muere Míralo Míralo Pero míralo Es que no se muere Es infinita Es infinita Esa mazorca comando Es infinita Le pegué Le pegué como tres tiros Y además Había mucho daño por ahí No se murió No me jodas No me hagas No No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Malita sean todos ustedes Malita sean todos ustedes Malita sean todos ustedes Dije Muérase ya Es que mira El cinturón ya está Hasta la batería What the fuck ¿Dónde está? O sea ya está Hasta la batería Lo juro Míralo Mírala ¿Hasta dónde está? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Dije Ven acá Voy a Me escondo A las carreritas Ven acá No me voy a tener Hasta no matarte Maldita Ven acá Se fue por ahí Se fue por acá ¿A dónde crees que ibas? ¿A dónde carajo Crees que ibas? También Es que vi esto What the fuck Estamos jugando a las carreras En serio Literal Es que no le doy un carajo La precisión Se dejó de toda Completamente Uf Ya estaba un tirillo Por eso estaba huyendo tanto Nadie más por aquí Nadie más por aquí Defendiendo la batería A muerte Nadie más por aquí Mira la Mira la comandillo Esta Uno Dos Y vamos eso Ya le pegué tres ¿Dónde está? Muertísima Vámonos 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 Por aquí hijos A ver Terrible compañero Vale bien Voy por la batería Que la están reventando ¿En serio no se muere? Apenitas Vale bien Se cae uno por aquí ¿Qué estás haciendo? Explíqueme ¿Qué está haciendo usted? ¡No se muere! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Allá va! ¡Persígalo! ¿Dónde va? ¿A dónde va? ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? What the fuck Vale Muere bien Uf Vaya partida más Más loca Chicos En serio Vaya partida más loca Muérete Ya Tengo rancha de nueve ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está rosa? ¿Qué carajo está haciendo usted? Venga Dos minutos ¿Dónde están? Seguro están en la batería Es que seguro están en la batería Vamos 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 para allá Vamos para allá ¿Dónde carajo? ¿Están todos? Míralos 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 Yo por aquí veo más horquillas Y cosas No, pero no hay tantos ¿Dónde están? What the fuck ¿Dónde están las plantas? Vale, bueno Por aquí una rosilla No se me ve bien Lo que está haciendo Pero ya se murió Muy bien Por aquí tenemos gente Míralo, 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 míralo ¡No se murió! El último tiro Se lo fallé Bien El bucaje que hay aquí Es impresionante El bucaje que hay aquí Es impresionante Usted Deje la batería Y usted Deje la batería Por favor ¡Eh! ¡Eh! ¡Alguien mata al Amazon Que esté en medio De todos ustedes! Usted Deje A mi Zombo Por favor Usted Deje A mis amigos Ven acá ¡Ay! ¡Qué locura Chicos! ¡En serio! ¡Qué locura de partida! ¡De cuidado! Bien ¿Qué está pasando en esta partida? ¡No lo entiendo! ¡Es una maldita locura! Esto es una locura En serio Esto es una locura Muchachos Que no va a terminar Jamás Uno Dos Tres Muerto Uno Dos ¡Ya muérete! ¡Maldito citrón! Veo aquí Este me va a caer aquí En los brazos Ok ¡No! ¡Vamos! ¡Vaya locura de partida! En serio ¡Eh! ¡Cuidada! ¡Se muere! Vale bien En serio ¡Vaya locura de partida! No había jugado el tiempo En un buen tiempo ¡Eh! ¡Vale bien! ¡No! ¡Dejen! ¡Dejen! ¡Oh! ¡Mira! 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 Una rosita Que espera que nadie la vea O no sé qué es lo que está pretendiendo Pero ya está muertísima ¡En serio! ¡Vaya locura de partida! Chicos ¿Qué estamos viviendo? Que ni yo me lo puedo creer ¡En serio! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! Está muertísimo Ya este ¡Vámonos! ¿Qué está pasando? ¡Vámonos! ¿Qué está... ¿Qué carajo está pasando aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué está pasando en esta partida? Alguien explíqueme lo que no lo entiendo yo Alguien explíqueme lo que no lo entiendo yo ¡Veinte segundos y eso se termina! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí la escucho ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Aquí está! ¡No! ¡Recarga rápido! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Qué locura de partida! ¡Qué locura de partida! Pero, o sea, me pretendía jugar la fase final Con un soldado O sea, pretendía jugar la fase final con un soldado Después de que me matarán con el científico Pero es que... Es que no me mataron O sea, es que esta última fase no me mataron Me quedé vivo todo el rato ¡Guau! ¡Sesenta y seis! Sigo a sesenta y seis derrotados Al final con racha de... ¡Eh! ¡Me ganaron la racha de... ¡Ué! ¡Se llevó uno treinta y tres de racha! ¡Por uno! A ver... Yo me quedé con treinta y dos ¡Por uno me... ¡Por uno y le ganó la racha! ¡Qué locura! ¡En serio! ¡Uf! Pues nada Se quedó treinta... Él hizo treinta y tres de racha El... El que se llevó la... La medalla De... Eh... Vaya, de la racha Vaya, vaya la redundancia Y yo hice treinta y dos nada más Él hizo treinta y tres Y no me la dieron Al final me llevé la medalla de curación Hubiese sido una triple medalla Muy épica Sesenta y seis derrotados En esto que son los personajes De la vieja escuela Contra los de nueva generación Eh... Se hemos reventado, eh O sea, se hemos reventado Y me he divertido mucho Partida muy frenética Muy loca Y sobre todo muy divertida Espero que les haya gustado chicos Creo que esto merece muchos, muchos likes Compartir el video con sus amigos Y suscribirse para más Me despiden solo a todos Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo video ¡Woo! ¡Adiós! ¡Adiós!